Yo pienso que en Ibiza, al principio, todos estos temas de la música estaban más vinculados a la moral que al arte. Es decir, una discoteca, la música, era un concepto que estaba muy mal visto por la situación política que se vivía en España. Pero la música al final se impuso. La música se ha impuesto, siempre se ha impuesto. La música tiene un concepto, tiene un misterio, tiene también el mensaje de unir conciencias, de unir conceptos, de unir el amor a la vida, por decirlo de alguna forma. Ha habido muchos campos por recorrer, pero cuando se ha llegado a la dirección correcta solo cabe persistir y seguir en la ruta que premia la libertad. El hecho de tener esa pasión por lo que hacemos creo que dará frutos. Y para mí, por ejemplo, uno de esos frutos es ahora mismo estar aquí contigo. Yo creo que el estar contigo aquí hemos ganado ese triunfo, que aunque no sea, digamos, económico, es otro triunfo a nivel sentimental que es el que yo creo que valoro más. Para Space la música ha sido y ejercido siempre como piedra angular sobre la que ha descansado cada momento. La música siempre ha ido por delante de todo, delante de la economía, la hermandad, el placer. La música en Space ha sido el leitmotiv que nos ha empujado a vivir y gozar durante casi treinta años. Por esto, para Space, tras un periodo de reflexión y espera, participar en esta fiesta de la música, en este retorno con el auténtico espíritu de Ibiza, en un marco tan querido y singular como es el puerto de Ibiza, constituye una catarsis imprescindible. Una forma de volver a sentirnos inmersos en el latido de la isla. La música, en definitiva, vuelve al sitio que nunca debió dejar, el puerto de Ibiza, y con un bagaje y una fuerza espectacular que nos hace deducir que este festival será un gran éxito. Space y Soño de Libertad solo podían ir de la mano. Somos parte de la misma esencia, esta Ibiza que está por encima de tendencias y caprichos, la que responde al espíritu hedonista de la isla. Ibiza es nuestra vida y nuestro futuro y nuestro presente, sobre todo. 573 recruiter *** Amén.